Bueno gente, salieron estas cositas, estas muñecas, cuando venía de la casa de mi vieja, todo para la colección de mi señora, hay que limpiarla, lavarlas, así que les muestro ahora que recién llegaron, así que cajitas, hay portarretratos, estos son azulejos, acto adhesivos, así que bueno, acá unas muñecas para la colección de mi señora, salió esta cunita de madera, y esta varijita, algunas cosas se van al mini museo, y esto es para la colección de mi señora, así que bueno, hay un montón de ropa, también de muñecas, así que bueno, nos vemos en un video más, así que contento de encontrar estas cosas, son tres barbies y dos monsters, así que muy bueno, nos vemos en el próximo video, saludo para todos. Bueno, así quedaron, limpias, vestida, la colección para mi mujer, quedaron espectacular, muy buenas.